hey 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 hello fam como estamos a ver este video de hoy es sencillo algo bien light-hearted el video que van a ver hoy y el próximo que sale el jueves it's like the calm before the storm la calma antes de la tormenta así que disfrútenlo espero que les dé hambre pero que se animen a hacer la receta if you do make it let me know i want to see how they turned out and i'm definitely gonna make them again for sure because they were really really good and if i find like enough of the right sugar you'll see later what i'm talking about then i think it's gonna be even better so yeah hope you enjoy like comment and subscribe don't forget and on to the video so it's the perfect time to make some cookies yeah i'm gonna tratar de hacerlas un poco más saludables usando avena y un poquito de monk fruit no es suficiente para la receta there isn't enough for the recipe but i'm gonna try and get away por eso estoy usando esta nutella que tiene stevia so it could be worse bueno voy a hacer mitad monk fruit que realmente es más xylitol que monk fruit bueno es más azúcar regular que monk fruit tres cuartos de avena y ahora tengo la penaína yude y yo necesito lo más dulce de silence que me encanta para el vino viacaso no es suficiente para el vino de comer es de suficiente para el vino de comer no tenemos suficiente para el vino de comer pero vamos a irnos con el vino de comer ver nada más dulce de comer y así como hacer el vino de comer y ahora con una cucharada de madera vamos a mezclar un poquito poquito y ahora excuse me i'm gonna chill this because i want to wrap hands around gluten so like when you tell them that's so yeah ok ya lo saqué un poco mas moldeable voy a agarrar un poquito y de repente como que funciona me need some more y 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